Operativos antidrogas en Mar del Plata por el fin de semana largo. La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a un venezolano e identificaron a otras 100 personas que quedaron a disposición de la justicia en el marco de un gran operativo de control antinarco realizado en la Ruta 2, tanto en el ingreso a la ciudad de Mar del Plata como en una fiesta electrónica organizada en el local bailable Mute de esa localidad balnearia, donde se secuestraron dosis de marihuana, cocaína y drogas sintéticas. Se realizaron 101 procedimientos que fueron llevados a cabo por el personal de la Delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Local, durante los cuales se secuestró marihuana, cocaína, éxtasis, cristal ice, ketamina, popper y LSD. Durante los operativos realizados al ingreso de la ciudad mencionada, se identificó a 49 personas y a otras 52 en la fiesta electrónica organizada en el local Mute. Entre estos últimos se encontraban un dealer de origen venezolano que venía desde la capital federal a comercializar durante el verano quien quedó detenido y al que se le secuestró el vehículo Surán en el que se movilizaba. Finalmente, el detenido fue trasladado a la unidad penitenciaria de Batán. Todas las personas identificadas quedaron a disposición de la justicia e interviene la UFI temática de estupefacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!